muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal y estamos de vuelta en mutant year zero hoy lo he dicho bien donde selma teníamos a selma que podíamos subirle puntos creo que decidí no subirle pero va a ser que sí para que llegue más lejos con los tiros vale teníamos a dax con cero puntos y teníamos a por min con tres que estábamos esperando porque básicamente no podemos no podemos utilizarlo para nada o sea no podemos ampliarle nada pero esta en vestida de puerco que tiene tiene mucho atractivo vale pero a esta antes de llegar a 6 o a 5 vale le vamos a poner esto vale así que le vamos a subir a esta pobrecita se retuerce de dolor vale estás bien selma sí vale salud 6 más 1 y lanzamiento 10 más 3 o sea que es la lanzadora especial vale el inventario teníamos ya dos granadas de mano que lleva una tax y lleva otra selma vale y teníamos esta este arma vale que tiene como veis aquí un 20% de ahí a la derecha un 20% de probabilidades de neutralizar enemigos robóticos habéis aconsejado que pruebe otra vez a intentar matar al grupo ese que me destrozó vale que tienen un robot médico pero un 20% de probabilidad es muy baja muy baja entonces dónde nos encontrábamos nos encontrábamos aquí en los cinales del mar vale para explorar toda esta zona pero ahora que tenemos más nivel voy a intentar retroceder a una zona del mapa que no habíamos podido explorar entera que es el buen camino si os acordáis aquí pasamos como desapercibidos vale o sea pasamos en plan de sneak vale ocultos y no exploramos el mapa entonces voy a volver ahí para explorarlo primero porque al no haber explorado el mapa es que tengo enemigos ahí que podía matar y subir de experiencia lo cual necesito y segundo por loot creo que nos queda grande todavía el grupito ese de dos perracos el piro el boss y el robot médico vale nos queda yo creo todavía estamos cortos de nivel pero aquí yo creo que podemos hacer algo más así que vamos a volver a ver ahí lol en serio en serio ostia tú ostia tú esto no lo había previsto esto no lo había previsto o sea nos han pillado de marrón cico no 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 en serio vale eh habéis visto de que esto no no furula entonces a ver mapa poco no no puedo poner mapa vale esto no lo sabíamos lo que voy a hacer es cargar partida irme al mapa de abajo y subir vale yo creo que será lo más vamos a ello tú ahí estamos hemos llegado al buen camino ahí nos lo pone perfecto que hemos hecho he cargado partida de estábamos aquí vale me he transportado aquí y he venido vale ok y llegamos por esta zona que no es peligrosa a la pajada a priori vale entonces todo esto ya lo lo te amos entiendo que aquí aquí no había problema no entiendo yo no hola buen hombre se ha quedado dormido en el tronco vale aquí está el agua aquí estaba este puentecito donde íbamos aquí tú gruta del miedo a ver a vale vale sí 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 vamos por aquí vale 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 no me acuerdo muy bien a vale 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 sí sí teníamos que subir las escaleras de estas ok subir como cruje esto vale aquí estaban por donde hemos venido vale por ahí que es donde está toda la trupe todo esto lo habíamos explorado pero no habíamos explorado la zona de la derecha que esto a mí me suena a ver vamos a ojo 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 que viene uno carnicero vale ya vale vale ya me acuerdo ya me acuerdo este se queda aquí vale tiene ocho de vida a ver ocho de vida vamos a ver una cosa espérate emboscada no voy a atacarle quiero quiero comprobar este cuánto le haría cinco de daño vale y esta cuánto le haría cuatro de daño vale pues tengo que intentar llegar al cien por cien vale y me lo y me lo liquido vale 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 volver fuera del combate vale vale bueno de hecho vamos a ver una cosa vamos a ver una cosa o sea vamos a ver si esta viene aquí alerta al objetivo aquí hago un cien por cien aquí hago un cien por cien y dax aquí hace también un cien por cien aquí haces setenta y cinco setenta y cinco y aquí haces cien y este hacía más daño vale pero aquel no nos ve ¿no? vale pues vamos a ir con dax eh aquí a por este a matar a este ¿sí? porque por aquí no hay malotes ¿no? aquí está el robot este y este está aquí pero este este aquí no nos ve ¿no? entiendo entiendo que no no llega a vernos ¿no? este vale vamos a hacer una prueba ¿vale? voy a irme aquí con dax venga caminamos aquí vale no me ve nadie y le metemos a este con un cien por cien de hace ¿un setenta y cinco? ostras tú pero si ponía un cien vale le vamos a meter con un setenta y cinco probabilidad de impacto alcance menos veinticinco bueno espero no fallar un labavo le he hecho crítico vale no saltan las alarmas ¿no? el enemigo ha pillado a Selma estupendo vale pues y Selma también aquí porque antes me ponía un setenta y cinco tíos no me gusta ¿eh? espero que no salten las alarmas y espero no fallar vale perfecto vale vale reagruparse vale 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 perfecto nadie nos ha pillado estupendo tú aquel no nos pilla ¿no? vale pillamos el botín vale seguimos por aquí ¿qué hay aquí? aquí no hay nada vale y ahí está el robotijo verde ¿no? mira podríamos haber esperado que este hiciera la ronda para allá aquí no hay nada ¿no? en el coche este ojo 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 el robot este que tienen a abrir cofre ¡uh! armadura de gladiador el portador es inmune a los golpes críticos bueno pero esto ya lo llevan el casco ¿no? el bormir este ropa defensiva con protecciones ligeras usadas a ver armadura de dos y dos puntos de vida o sea de puta madre alejaos alejaos vámonos vámonos vale y por ahí no hay salida o sea que la única salida es es tirar ya por donde hemos venido vale pues esta era la parte del mapa que nos faltaba tíos porque matar a esos ni de coña ¿no? a ver nivel 10 nivel 10 chamán no vale vamos a mirar el inventario este veniros para acá veniros para acá a ver inventario vamos a ver bormir tú llevas aquí ya un chaleco de merodeador que te da dos puntos de vida y te da uno de armadura pero te vas a poner esta que además te da dos de vida bueno esta también da dos de vida vale entonces no sé si dax o esta tío que ponemos dax es más de de lejos ¿no? dax es más de lejos alcance 10 alcance 14 esta alcance 16 alcance 10 o sea la de lejos es esta que cojones alcance 14 pues estoy por darle a dax sí vamos a hacer esto a dax le vamos a dar esto le vamos a quitar a esta a esta le vamos a quitar esto vamos a quitar este arma a este le vamos a quitar esta 14 10 es que este es de corto alcance tío se apega el ballestazo y luego ya le vamos a meter a este esto y a esta le vamos a meter esto creo yo no sé no sé si lo estoy haciendo bien 8 de alcance y 10 de alcance o sea todo es a cortito alcance vale y esta va todo a largo 18 claro es que 18 y con dax lo tiene menos ¿por qué? por el tema de lanzamiento o sea veis 8 y 10 10 de alcance con la ballesta si yo le quito la ballesta y a esta le pongo la ballesta por ejemplo la ballesta llega a 13 vale o sea que esta tía es de largo alcance está claro o sea que y este es de cortísimo alcance lleva la pistolita y lleva esto gordo ya está pues lo vamos a poner así estos dos irán a corto y esta va a ir a largo lo tenía mal puesto por lo tanto estos que van a recibir pues le pongo a dax que aguante más ¿no? hostias vale este probabilidad de crítico estando oculto ya me parece bien el portador es inmune a los golpes críticos el portador es inmune a los golpes críticos este lo vamos a maximizar a tanque este va a ser el tanque por excelencia y este pues bueno está ahí probabilidad de crítico estando oculto vale y esta tiene el de más alcance del arma ah por eso coño vale es que tiene el 25% vale 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 no había caído vale pues esta va a ser la de largo la tía va a ser la franqui vale con esto hecho este mapa ya está hecho todos estos están hechos este nos falta el grupito ese que todavía va a ser que no la gruta del miedo que ya la hemos pasado pero no sé si podremos voy a volver a la gruta del miedo a ver si podemos hacer frente a no sé si podremos porque tenían el robot hijo ese tío vamos a inspeccionar el mapa de los titanes creo yo yo creo que vamos a inspeccionar el mapa de los titanes o bueno vamos a echarle otro vistazo a la gruta del miedo venga va si vale estamos en la gruta del miedo a ver tú no diriges la gruta del miedo perfecto a ver aquí lo único que nos habíamos dejado que vamos a echarle otro vistazo porque no me acuerdo vale los únicos enemigos que nos quedaban eran estos vale uff quieto ojo que vamos con el ya ves tío que hay un robot un piro robot piro y cazador hay tres son niveles 10 yo creo que yo creo que pasaría yo pasaría de estos yo pasaría de estos yo creo yo creo que estos todavía son 16 de vida tienen 16 de vida hasta que no haga más daño no lo veo tú vale y esto ya lo habíamos limpiado ok por lo tanto ah mira hay chatarra ahí arriba ¿no? ¿o no? ¿eso es chatarra para pillar? sí 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 es chatarra voy a pillarla vale mira no había pillado esto fíjate tú vale ahí saltando perfecto vale tranquilo hostia no os hagáis daño tú vale ahí estaba para salir ah mira aquí pistola hostia pues no había visto todo esto porque no había visto todo esto si yo había pasado por aquí vale bueno vale pues hemos pillado dos cosillas que no habíamos pillado antes vale vale y por aquí nos íbamos al tema de los titanes a ver lo que no sé muy bien a ver aunque hayan niveles 20 a lo mejor tenemos que ir igualmente o sea hasta nivel 20 está claro que no vamos a llegar por lo pronto vale somos niveles 9 entonces yo creo que tenemos que ir esquivando hasta llegar a ese nivel creo vamos creo que es el procedimiento ya creo que lo hablamos el otro día vale los titanes del mar venga me parece que me fui por ahí por la derecha no vamos a ver por la izquierda no me acuerdo así que vamos a inspeccionar esto ah no no me fui por la izquierda esto me suena esto me suena esto me suena sí sí vale vamos a ir a la derecha que a lo mejor también lo hice por aquí ya estaba todo esto ya lo vimos ¿no? sí 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 esto lo vimos yo creo que esto ya lo inspeccionamos hostias me da a mí hostia que susto me ha dado tío hago un 10 todo esto así que no podían saltar la la lamparita esta vale vale pues sí 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 todo esto sí tío o sea en serio no podéis saltar les cuesta eh vale se han quedado ahí pillados muy bien ya vendrán vale venís o os vais a quedar ahí pillados todo el rato vale perfecto muy bien vale vamos con el pato lucas eh vale pues por las escaléricas aquí es donde nos quedamos o sea que hoy lo que hemos hecho es mmm bueno pues liquidar a uno vale por ahí fuimos eh vale fuimos a la izquierda estaba este tío todo feo y aquí es donde está la jauja vale ojo 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 incursor aquí estaba el tío ese eh de la mente vale nos habíamos ido por allí que estaba nos íbamos al nivel 25 este viene por aquí viene todo solo así que me lo voy a cargar vale a ver esta muchacha esta muchacha tiene un 100% de crítico perfecto o sea de crítico de edad y este muchacho está fuera de alcance vale este muchacho no se puede mover muy bien y esta chica aquí alerta aquí no alerta aquí tampoco alerta y tiene un 100 vale así que la voy a meter aquí perfecto tú ¿dónde tienes un 100? aquí un 75 aquí un 75 vale no lo voy a mover aquí tengo un 100 no lo voy a mover porque eh cuando me detecte esta pues ya podré moverlo ¿no? en plan a saco ¿no? esperemos que no salte alarma así que esta le va a meter un silenciador aquí a 4 perfecto vale el enemigo ha pillado a Bormin ha pillado a Bormin ha pillado a Dios vale entonces tú aquí el objetivo está fuera de alcance aquí hace un 75 aquí haces un 100 aquí hace un 100 también y aquí hace un 100 y por la espalda bueno es que si hace un 100 ya me da igual si hace un 100 ya me da igual por lo tanto vamos a ir para acá ahí está un 100 por la espalda venga vale Dios perfecto mira como se ríe ¿quién se ha reído? Iridia tiene nuevos objetos a la venta en la tienda del arca level up perfecto tíos hemos subido de de nivel Iridia tiene nuevos objetos me mola me mola mazo vale enviamos el botín chatarra por 2 perfecto ¿esto qué quiere decir? ah Bormin ha subido de nivel deberíamos ir al arca tenemos 54 de piezas y 52 de piezas de armas a ver Bormin vamos a ver ha subido de nivel por lo tanto podemos subirle vida o esperarnos y hacer esto puede destruir coberturas deja sin sentido a los enemigos durante un turno recurre a una fuerza latente y extraordinaria para cargar contra el enemigo incluso atravesando la pared los enemigos impactados quedan noqueados durante un turno ojo nos guardamos los puntos esto sería subirle uno permanente de vida y luego aquí ya sería disparar dos usando solo un PA bueno ya subiremos tú yo creo que ahora mismo es sobrevivir a saco vida además este tío es tanque o sea que yo creo que hay que subir la tributo mira que pasa ah vorming vale dax un punto disponible perfecto necesito tres más para poder hacer algo este sería buenísimo te permite volar tienes la capacidad de que te crezcan alas en la espalda lo que te permite moverte verticalmente y mantenerte en el aire esto te otorga una ventaja táctica frente a los enemigos que están en el suelo y te permite llegar a posiciones elevadas que normalmente serían inaccesibles eso sería lo suyo y este tiene un punto y lo suyo ya sería a lo mejor permite realizar una acción tras correr esto sería bueno bueno vale volvemos vamos a seguir investigando vale y luego ya volveremos al arca vamos a ver que tenemos por aquí haciendo nivel ya empieza el tonto este vale perfecto bormin ha aparecido tío ha hecho un sumon hemos hecho un sumon bormin vale este tío yo creo que no nos podremos enfrentar todavía me da a mi no sé a ver que hay aquí arriba hasta aquí no habíamos llegado ya o sea esto es new new total ojo ojito eh vale ahora vamos a ir a ver quien quien le eche será ese vale pistola rota pistola rota vamos a lotear lo máximo que podamos ya tenemos 62 de piezas de pistola y volveremos al arca vale vamos a ver quien cojones es este si es un goal que está solo iremos a por el obvio uff cazador sectario 16 de vida ni de coña tú ni de coña acabamos con el sin que se enteren los otros extra puta que putadón y ahí tenemos otro este es un incursor este si que podríamos acabar con el si que se enterará nadie corre 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 que os pillan corre que os pillan corre que os pillan a ver a ver por donde a donde queda podría acabar con este ¿no? cuando se gire hostia que viene para acá tú corred 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 que os pillan corred que os pillan corred vale 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 está controlado está controlado está controlado se ha parado y se pira vale igual podría acabar con él vale pero de momento de momento vamos a ver aquí está el sectario lo veis a la izquierda vale ahí el sectario tío el tío ese que nos está volviendo locos a todos perfecto pues no sé tú si el cazador ese si puedo acabar con estos solos o se enterarán los otros o qué no lo sé voy a intentar acabar con el con el loco de la colina este este que viene aquí se para vamos a intentar acabar con este a ver qué leches pasa paramos vamos a ver aquí me alerta y tengo un 75 aquí tengo un 75 vamos a ver la tía la tía tiene aquí un 100 aquí tiene un 100 y está cubierto del de atrás vale pues vamos a ir aquí con selma vale y quiero ver ahora nos daremos cuenta tíos si este se da cuenta cuando le disparemos o qué venga vale enemigo ha pillado a Bormin vale pero el otro este no se está moviendo vale que era lo que yo buscaba vale aquí tienes un 100 aquí tienes otro 100 venga 100% hasta luego Lucas vale 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 voy entendiendo el juego tío sí sí correcto vale botín perfecto lo que no sé es si este tío cuando empecemos a pegar tiros se van van a enterar los que lo que están aquí abajo ojo carnicero sectario cojones tú están por todos lados tú vale vale se baja hostia es que no sé si puedo acabar con ese tú a ver que le podría meter un 100% y le metería 5 y 4 le metería 5 y 4 9 daños le metería a los que quedarían o sea tendría que disparar Bormin y llamaría daría la voz la alarma y vendría todo todo Dios entiendo entiendo que pasaría eso o sea no sé muy bien esa mecánica por lo tanto tenemos nivel 10 y él es nivel bueno es que el problema el problema es el problema es la potencia de fuego vale vamos a mirar la zona de abajo y nos vamos al arca tíos a buscar mejores armas a ver a ver estos ah coño aquí son 3 tú aquí son 3 a ver este a ver este pyro sectario lo que aquí no tenían robot ¿no? pyro sectario de 16 el loco de la colina ese 26 ni de coña ni de coña vale nos vamos al arca a ver que dice que tiene nuevos objetos a lo mejor tiene algún objeto al arca algún objeto interesante para para pasar ese nivel ¿no? no lo sé vale te decía que esta ¿no? esta tenía algo nuevo vamos a ver pizzería pizzería está aquí a tela tíos vale ¿qué tenemos aquí? mira antigua más 20 al alcance vale tiene objetos nuevos a los que no llego ni de coña bonificación de puntería venga la química vale tí 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 44 piezas vale tiene cosas nuevas neutraliza los enemigos robóticos esto sería lo suyo esto sería lo suyo es inútil contra seres vivos pero muy útil contra enemigos mecánicos esto es lo suyo tíos eh mierda vale volvemos al arca porque tenemos que vender tenemos que vender claro que sí hombre tenemos que vender vale cosas vamos a ver al taller de reparación a ver si podemos subgradear algún arma correcto tío el tema de telepáticos vale esta es la que hace menos daños y estamos a nivel 1 lo podríamos subir a nivel 2 si y haríamos 6 de daño o sea no 5 de daño 6 de crítico vale que más teníamos a ver para atrás ahí está esta la teníamos en nivel 2 ya podíamos subirla a nivel 3 habíamos 6 de daño también ahora hacemos 5 vale yo creo que tenemos que subir esta esta estaba ya a nivel 2 la que toca toca esta sí sí subimos a nivel 2 5 de daño vale nos quedan 32 con 32 que podemos hacer a ver no tenemos nada en el inventario para ponerle a las armas no ah hostia podemos subir esta también ojito a ver espérate espérate y esta a 2 6 daños hostia ahora estoy nivel 2 nivel 2 nivel 1 nivel 1 igual deberíamos subir esta a nivel 2 yo creo porque subir esta que ya hace daño 5 esta hace 5 haría más y de lejos puta madre y neutraliza a los enemigos robóticos por lo tanto vamos a subir esta ahí está 6 y 8 de crítico vale vale yo creo yo creo que bien creo que hemos hecho bien creo sí take it easy venga y ahora nos vamos al bar de este hombre que aquí sí que podemos vender cosas ¿no? ok vale pues no había bloqueada perfecto vale no tenemos nada vale ¿y dónde? ¿dónde vendíamos? tíos o sea no ¿dónde vendíamos? tíos me voy a esperar para poder tener esto ¿vale? que tengo 55 pero ¿cómo se vendía tíos? no no se vendía ¿no? entiendo que no se vendía ¿no? a ver inventario estas cosas tío este objeto usa puntos de artefacto para comprar mejoras en el arca ¿vale? y tenemos esto y tenemos esto o sea o sea tenemos estas estas tres y no usa puntos de artefacto para comprar mejoras en el arca y estos son puntos de artefacto ¿no? ¿qué? pero no tenemos aquí ¿cómo era esto tíos? a ver una cosa vamos a ir al bar de trip otra vez tipo duro pero esto ya lo teníamos ¿no? pirómano hostia no me acuerdo tú cómo era el tema del artefacto vale pues no me acuerdo tú o sea tenemos estas cosas pero no me acuerdo cómo cómo se usa vale pues volvemos al mapa vamos a ver tú titanes del mar a ver ahora ¿creéis que podríamos encargarnos de al menos de estos que no tenían robot y estos de la gruta probamos vamos a probar los de la gruta a ver si podemos acabar con ellos a ver teníamos una cosa 25% de alcance 20% de probabilidades de críticos de una posición elevada y este que tenía esto era probabilidad de crítico estando oculto este le vamos a poner posición elevada creo que le vamos a poner esto vale vamos a ver Dax lleva tú la batuta vamos a intentar acabar con estos tres a ver a ver la tía a ver separarse separarse la tía se va a subir aquí si y desde aquí yo creo que les puede les puede meter vale Bormin vamos a ver Bormin tú el piro hay que liquidar al piro como sea el piro hay que liquidarlo como sea y si les tiro una granada y que se vayan todos a tomar por culo ah coño no 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 hay un robot médico hostia 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 hay un robot médico a ver una cosa vamos a hacer una cosa vamos a probar una cosa que nos pilla que nos pilla a ver vamos a hacer una cosa emboscada vale vale si tirar una granada cuántos daños dos daños dos daños tíos y esto que no haría ninguno pero arderían dos daños si el impacto es aquí nada dos daños lo mismo dos daños tío nosotros le haríamos cuatro dieciséis daños está jodida la cosa está muy jodida la cosa está muy jodida la cosa aquí no me pillan y tendría 75 de daño vale a Borming aquí le alertan o sea que este se moverá después y esta desde aquí tendría un 100% a todos y al robot le haría un 100% desde aquí también hago un 100% sí a este le haría ese daño a este le haría ese daño y a este le haría tres daños a ver lo suyo sería tirar el root el root este tirar el root y después disparar disparar es que me coge los dos sería tirar el root bueno ahora no hay nadie herido entonces no yo creo que tendríamos que tirar el root y después disparar vale voy a dispararle al robot voy a disparar el robot no voy a tirar el root y luego ya dispararé al robot yo creo que sí vamos a probar tíos que sea lo que dios quiera root ¿por qué no? encontrar las raíces de los árboles ¿por qué no me deja? ¿por qué no me deja tirar el root? ah porque tengo que estar en el suelo ¿no? fijo fijo que tengo que estar en el suelo adjetivo fuera de alcance ¿qué me estás contando? ah vale 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 no vale 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 ahora 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 vale vale es que con esto ¿vale? subo niveles vale 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 tíos vale pues tiramos el root ¿vale? venga tíos vamos a por ellos con dos cojones vale y puedes y puedes disparar sí señor vale pues le disparamos al robot hijo y hay un 20% esperamos tener suerte hostia este lleva un frankie ¿eh? ojo ¿lo hemos liquidado? ¿no? no lo hemos liquidado ah porque tenemos que dispararle con la otra tío sea imbécil es que soy tonto soy tonto es lo que tienen estas cosas ser tonto es lo que tienen vale aquí 75 aquí vale de hecho me voy a mover aquí tiraré la granada ¿vale? para hacer daños a todo el mundo vale y ahora vormin se pone aquí con un 75 y que sea lo que dios quiera vale les toca este tira perfecto vale le tira esta me cago en 10 guau serio que va a morir tíos usa botiquín usar botiquín usar botiquín y no voy a poder dispararle no voy a poder disparar tú ah mira me lo cargo me lo cargo pues voy a sacrificar y cargármelo al próximo turno que me haré una quemada y este si me dispara me mata a ver pausa pausa vamos a vamos a utilizar a este 75 y se lo carga perfecto vale se quema vale esto por un lado eh vormin hay que matar a este hay que matar a ese 75% hay que meterle a toda costa eh todavía le queda un turno de no moverse me parece ¿no? tengo que darle el 100% tengo que darle el 100% por lo tanto 100% y aquí no me cubro vale voy a ir a voy a ir a a recibir la hostia voy a ir a recibir la hostia porque si no muere la tía o sea correr y disparar ahí está me pongo aquí gastar los dos puntos de acción pero puedo disparar ¿no? entiendo voy a recibir aquí la hostia y le meto al robot un 50% ahí al robot ¿por qué? 100% 50% ¿por qué? porque está cubierto bueno la tía como la tengo que mover voy a recibir la hostia o sea me voy a poner aquí a tope 100 y 75 no no pero no vayas por el fuego no vayas por el fuego tío vale espero que el próximo turno esté todavía vale la tía si me muevo ya no puedo disparar pero aquí tendré un 50% aquí tendré un 100% y me cubro parcial y aquí me cubro entero aquí me cubro entero aquí estoy cubierto entero podría disparar al siguiente turno pero estos al siguiente turno ya se mueven ¿vale? entonces aquí me voy a cubrir voy a cubrir con la tía aquí vale turno enemigo vale este se mueve aquí vale vale esto es lo que yo quería esto es lo que yo quería vale el robot este ahora va a resucitar vale vale esto esto es lo que yo quería ahí está robot hijo sí señor vale este va a acabar con el robot hijo mierda tendría que recargar recargas con uno ¿no? con esta pistólica me lo cargo sí pues le disparo con esta pistólica costaría dos vale sí lo que quiero es cargármelo y punto tomar por culo claro que sí y tú tú a este no le das ¿no? y tendría que cargar bueno ya vas con esto vale aquí sería un 100% aquí sería un 100% pues aquí que vas cubierto y le metes vale turno al enemigo en serio te pidas joder de puta a ver tú vamos a curarla otra vez vamos a curarla vale ¿y puedes disparar desde aquí? ¿qué harías? no no hay probabilidad de impactar vale pues pato lucas tampoco pato lucas te vas a poner aquí a saco y lo crujes tío lo crujes hola adiós vale y level up tíos perfecto nimir driver 30 2 de daño crítico adicional 30% de probabilidad de rechazar rechazar enemigos ¿qué quiere decir esto? una unidad taladradora de los antiguos que puede acoplarse a cualquier arma añade un giro de alta velocidad del proyectil disparado que aumenta la probabilidad de derribar al objetivo vale pues nada perfecto pues ya lo tenemos vamos a lotear esto y a lotear todo lo que hemos pillado aquí granada de humo pues buena es abrimos cofre oh yeah este rudimentario cañón de riel de largo alcance está formado por paneles paralelos de baterías e imanes este alineamiento permite que el cambia estados dispare cambia estados bueno dispare balas metálicas con mucha potencia y un gran a una gran distancia cronista amadeus 5 de daño de puta madre vale ya veremos a quien se lo ponemos pillamos botín y ya está y hemos pillado hemos pillado todo aquí hemos pillado 3 botines y tal quedado tocadito a ver tú si yo te pusiera esto esto que esto es para largo munición 1 alcance 20 sería para esta no es silencioso ¿verdad? no y ahora acabo con esta 6 de daño 5 de daño 6 de crítico es peor que este solo que llegas puedes disparar de lejos un montón vale vamos a dejar ahí en la recámara de momento yo creo que con esto bien bueno a lo mejor podríamos meterle a este meterle esa esa pistola de lejos esto hace 5 de daño y este hace también 5 de daño 6 de crítico es que es mejor tío y este lleva esta pistolita pero es que para qué quiere una de largo alcance y tú aquí has cogido una de humo granada de humo venga pues te la pones total y total vale la única que tiene es esta vale perfecto y mutaciones porque hemos subido de nivel alguno ha subido de level up pero no puede subir nada yo creo que ha sido el dax que ha subido level up estamos muy lejos de todas las cosas que queremos lo vamos a dejar aquí por hoy dios hemos limpiado este mapa o sea que bueno es vale no sé si he hecho la mejor táctica pero ya me lo diréis en los comentarios el próximo capítulo no sé si intentaremos aquí el buen camino también hay otro robotijo no sé cómo lo haremos porque el ángel caído todavía lo veo lejos lo veo lejos tenemos un botiquín o sea que igual vuelvo a comprar botiquines creo que es lo más necesario y aquí en los titanes del mar podríamos ir a probar de matar a ese solitario de 16 de vida a ver si viene el resto o no viene no lo sé decídmelo también en los comentarios tío si alguno ya lo ha probado y sabéis que disparar a un tío así aislado aunque suene la pistola y tal y cual no dan la voz de alarma o no sé igual si le pego primero en silencio y después lo machaco a tiros igual no me oyen de lejos puede ser me lo decís en los comentarios tíos un like si os ha gustado el capítulo de hoy suscribiros dadle a la campanita si queréis que youtube os mande los avisos de vídeos cuando le dé la gana seguidme en twitter que seguro que os llegan los links super importante ya sabéis mundo mirceas y nada más daros las gracias como siempre por estar aquí por vuestros comentarios y vuestros likes y seguimos en el siguiente capítulo de Mutant Gear Zero hasta la próxima cracks vamos a gastar en las pilas tío hostia parece que estén bailando pí